Hola guapas, hoy os traigo un vídeo de productos terminados de hogar que a mí me gustan mucho, espero que a vosotras también y bueno aquí tengo la bolsita, vale, que he guardado bastantes cositas, seguro que habrá alguna que ya os la habré enseñado en otros vídeos pero son productos de los que yo uso habitualmente y entonces pues a veces los puedo repetir, intento que no pero bueno, la memoria falla chicas. A ver, he acabado limpiacristales y espejos de bosque verde, vale, bueno, pone que es efecto anti-bau y anti-lluvia, limpiacristales normal y corriente. Ahora estoy usando otro producto que va bien, es multiusos y ya os hablaré en el próximo tag de productos terminados porque a aquel sí que le he encontrado algo especial que en este caso este no, vale, pero bueno, que va bien. Luego, ya es el tercero, cuarto, quinto, no lo sé, el suavizante de rosa mosqueta, increíble, buenísimo, dura el olor, bueno, ya os he hablado de él en otros vídeos y me encanta. Luego he acabado el detergente líquido con protector y fijador de colores de la marca DIA, se llama gel Colors DIA, no sé si me costó 3 euros y poquito y bueno, nada especial, o sea, como yo este lo uso siempre para la ropa oscura, realmente tampoco te das cuenta si la va bien o no, es diferente es la ropa blanca, pero bueno, que lo compraré si no tengo otra cosa para comprar, vale. Luego el lavavajillas de lavado a mano de la marca DIA, este producto sí que me gusta mucho, no llega al euro, son, me parece, 99 céntimos y yo la verdad es que tengo, a ver, tengo lavavajillas, pero para, solamente lo uso, se puede decir que para lavarme las manos, vale, en la cocina y luego para las sartenes, porque todo lo otro va en lavavajillas, pero la verdad es que este me gusta y huele muy, muy bien, huele muy bien, a mí este me gusta, incluso cuando estás aquello usándolo en la cocina, entras en la cocina y huele al jabón, me gusta mucho. Ah, y luego este ambientador, este sí que miradlo bien, chicas, porque esto sí que vale la pena. Es de Carrefour, este en concreto es ambientador, desodorante para interior y es de flor de vainilla. Me encanta, si lo veis, comprarlo. El aroma, buenísimo, pero es que aquí abajo pone, una pulverización dura dos horas, y es verdad, yo no sé si deciros dos horas, pero sí que es verdad, yo lo tengo en el lavabo, entonces, o cuando acabo de ordenar la casa, aquello que en las habitaciones, en los dormitorios me gusta echar un poquito y entonces cierro la puerta, y aquello que a veces, no sé, me he ido a trabajar y al mediodía cuando he llegado, abro la puerta y huele, o sea, es una maravilla. Este es de flor de vainilla, pero el que tengo ahora, que es el último que compré, de ese es mi preferido, me lo reservo para el próximo vídeo, pero de verdad, si vais al Carrefour, probarlos, porque además no llega a un euro. Y yo desde que probé este, ya cuando veo que queda poquito, ya le digo a mi marido, si pasas por un Carrefour, entra y compra ambientador, porque de verdad que va muy, muy bien, os lo aconsejo 100%, nada que ver con el de Mercadona, ¿eh? Luego, el eliminador de olores de los tejidos de bosque verde, yo este producto me gusta para cuando el domingo hago la limpieza general, lo tiro por los sofás, no fumamos en casa, pero tengo a mi perrito, y quieras o no, pues bueno, incluso de nosotros, ¿no? De sentarnos y tal, me gusta pues para tirarlo en el, por encima del sofá, por encima de las camas, incluso por encima de los colchones, y va muy bien para tirarlo por dentro del armario. Yo lo uso muchísimo, y ya llevo varios, ¿eh? Y voy muy, muy bien. Luego otro lavavajillas de mano, que es el Fai de Limón, me ha gustado muchísimo. Este es de medio litro, lo compré en un mercadillo, me costó un euro, estaba de promoción, y si lo viera, lo volvería a comprar también, porque me ha gustado mucho. Deja las manos muy suaves, y el olor que te deja en la cocina, buenísima. Y luego este producto de Mercadona, ¿vale? Que es un activador blanqueante con oxígeno activo, es, bueno, yo supongo que es la marca blanca de loquín, este, ganizla en rosa. Entonces yo lo compré para lavar la ropa blanca, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Lleva aquí el calcito, y pones un cucharon, yo lo pongo directamente en la porta. Y la verdad es que los calcetines blancos y todo, he notado que va muy, muy bien. Y he repetido, lo que estaba, lo he cogido el líquido. O sea, que cuando se termine ya os hablaré de él. El precio me parece que son 2,99, o sea que muy bien, os lo aconsejo también, del Mercadona, ¿eh? Bosque verde, activador, blanqueante con oxígeno activo. ¡Ay! Y luego otro lavavajillas, pero este, guardé la etiqueta, porque este papel, este es de los chinos. Lavavajillas, alín. Cuando a veces no puedo ir al día, este me gusta también muchísimo, huele muy bien. Vale un euro, la cantidad es de tres cuartos de litro, de 750 mililitros. Y esta marca Alín vale la pena que la probéis, porque yo he probado varias cosas, y la verdad es que todas me han gustado. Y bueno chicas, de productos de hogar, uy, como me he dado mucha prisa, no me he dado ni lo que había, nueve cosas, me habré dado mucha prisa. Bueno mejor, así no se ha hecho tan pesado. De productos de hogar ya está, ahora voy a hacer otro vídeo, y os voy a hacer un tag de productos terminados de cosmética. ¿Vale? Pues venga chicas, nos vemos en otro vídeo, un beso. Chao. Chao. Chao.